Desde nuestro punto de vista, la clave no está en las comparecencias. Las comparecencias son un mero trámite que no permite tapar la realidad. Y es que tenemos un Gobierno que no gobierna y un Partido Socialista que ha renunciado a transformar y a poner en marcha ninguna de las políticas verdaderamente transformadoras que necesita nuestro país y que Podemos lleva defendiendo en los últimos años, primero desde el Gobierno y ahora en el Congreso de los Diputados. Por tanto, creo que no tiene la importancia que se le atribuye muchas veces cuando en realidad lo que necesita España es un Gobierno que gobierne y una legislatura progresista que el Partido Socialista ha decidido enterrar. A mí me preocupa que se hable más de Venezuela que de Francia. Tenemos en este momento un país aliado, un país socio-europeo en el que no se está respetando la voluntad popular, en el que no se está respetando lo que votaron los franceses y las francesas en las urnas. Estamos viendo a un presidente Macron absolutamente atrincherado y que no es capaz de reconocer el triunfo del nuevo Frente Popular y, por tanto, yo creo que es digno de una reflexión el hecho de que ocupe muchas más portadas y mucho más interés mediático un país que está a miles de kilómetros de aquí que nuestro propio socio-europeo donde no se está respetando el más básico principio democrático que es que tiene que formar el Gobierno quien ha ganado las elecciones. Gracias.